El Sportivo Uluqueño es un club de fútbol del Paraguay, situado en la ciudad de Luque, en el departamento central. Sus partidos de local los disputa en el Estadio Feliciano Cáceres, con un aforo total para 27.000 espectadores, situado en el centro de la ciudad. El estadio lleva el nombre en honor al fundador y primer capitán general del club, Feliciano Cáceres. Cada zona del estadio ofrece un homenaje a personas célebres del club. El club fue fundado el 1 de mayo de 1921 con la fusión de tres distinguidos clubes de la misma urbe, Marte Atlético, el vencedor y general Aquino, todos acérrimos rivales. Su actividad principal es el fútbol profesional, participando dentro de la primera división de Paraguay, categoría en la que ha conquistado hasta el momento tres títulos oficiales absolutos y seis subcampeonatos, siendo hasta el momento el único club no asunceno en haber ganado el campeonato nacional oficial. Actualmente es considerado como uno de los clubes más populares del Paraguay. Desde su fundación, la entidad se ha convertido en el corazón pujante, el alma misma de la ciudad, el club sportivo uluqueño. La gran época del sportivo u, ocurrió de 1951 a 1953, pues alcanzó dos títulos absolutos y un título de honor, la última plaqueta Milling-Tandrache en 1953. Poco después, sufrió su primera gran decepción, pues en 1955 debió descender. Retornaría a primera tras solo un año de ausencia. En 1963 de nuevo descendió y nuevamente salió campeón al siguiente año, pero como perdió la promoción contra el Club Libertad, siguió en segunda división hasta su vuelta, por lograr su cuarto campeonato en esa categoría en 1968. Desde 1969, el sportivo uluqueño sigue en primera división y ha participado varias veces en competiciones continentales, como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana o la Conmebol. A mediados del 2007 se consagró campeón del torneo Apertura, obteniendo nueve victorias consecutivas, consiguiendo así el récord de victorias consecutivas a nivel nacional hasta el día de hoy, logrando así un título oficial después de 54 años. La hinchada del sportivo u son reconocidos por su enorme fanatismo y fidelidad, ya que a pesar de sus escasos logros deportivos, se ubica como una de las aficiones más populares del país, junto a las de Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní. Al equipo se lo identifica con el mote de Curé Luque, debido a que la ciudad de Luque es famosa por los cerdos, y hasta el propio club posee un cerdo como mascota del equipo en las instalaciones. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.